Es el presidente de la caja de previsión social de la provincia, Federico Reutemann, ha sido diputado y ahora mirando, hace un año diría yo, caminando prácticamente todo el departamento, la capital, buscando la senaduría del departamento. Gracias por tu tiempo, Federico. Hola Antonio, un gusto saludarte. Gracias por la invitación, digamos, a esta charla, a este reportaje que tengamos. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es, en estos años de gestión al frente de la caja, que es un organismo que le da una suerte de tranquilidad y respaldo a los empleados provinciales estatales, ¿qué es lo que vos decís, che, esto estuvo bueno de lo que hice en la gestión? Sí, es verdad. Y, bueno, yo le agradezco al gobernador profundamente que me haya... Pues yo soy el representante del gobernador como presidente de la caja de previsión social. La caja se compone con un directorio, que van a elecciones por los gremios y el Poder Ejecutivo pone el presidente. Y este es lo que me tocó estar a mí estos tres años y medio. La verdad que nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019 y obviamente, como todo el mundo conoce, el 19 de marzo del 2020 tuvimos una pandemia en el mundo, donde tuvimos que trabajar con el 50% de los empleados. La caja tiene 70 empleados en la ciudad de Santa Fe y 30 empleados en la ciudad de Rosario. La verdad que encontré un organismo con un recurso humano totalmente extraordinario. Había 20.000 expedientes atrasados. De los últimos dos años los pusimos con el 50% de los trabajadores. Regularizamos la situación. Pusimos en valor, que lo acabamos de inaugurar, una obra de 200 millones de pesos, un archivo modelo. Hicimos convenio con la UNL, con los pasantes, para empezar a digitalizar. Digamos, la caja tiene los expedientes de 1938 a la fecha y la caja alquila lugares donde están esos expedientes físicos. Bueno, se empezaron a digitalizar, se cambió, se puso una central telefónica de última generación. La verdad que vamos a dejar la vara muy alta y bueno, usted sabe que yo tuve cinco periodos como diputado provincial, no había tenido la experiencia de estar en el Poder Ejecutivo y la verdad que mirando las cosas de afuera me dio otra perspectiva. Y bueno, pero esto es lo que nos gusta y por eso vamos a volver al ruedo a hacer un intento por la senadoría del departamento de la capital, Antonio. Sí, yo creo que es un desafío personalísimo, ¿no? Porque tal vez no todo el mundo lo sabe, pero llegar a ser senador por un departamento, la provincia tiene 19 departamentos y ahí va un solo senador por cada departamento, 19 senadores en total. Hay que ganarle a todos los que se presenten ahí. Departamento de la capital. Hay una salchicha para 10 perros. Hay una salchicha para 10 perros. El que muerde más fuerte se la lleva, diría. Pero bueno. Pero a ver, me cuesta entenderlo a no ser que sea un desafío personal, ¿con quién lo charlaste? O sea, porque conocés muchísimo la actividad legislativa, por un lado, y por el otro lado estabas en una función importante, o estás en una función importante. Esto es salir a competir. Yo quiero tomar un compromiso. ¿Qué apareció? ¿Carlos Alberto por detrás? Yo quiero tomar un compromiso. Y tengo algunas cosas. Tengo algunas cosas. Con la sangre no se hace agua. Tengo algunas cosas. Mire, yo tomé una decisión hace un año, que el primero de mayo es un año que yo había empezado a caminar en el departamento de la capital. Mucho de lo que especulamos, digamos, en nuestra actividad política, dice, no, este amaga para después meterse en la lista de diputados. No, 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 siempre yo tuve una charla con quien conduce mi espacio político y le dije, mira, yo, si vos no tenés una cosa en contrario, quiero empezar a recorrer el departamento para poder competir de precandidato a senador. Daré para adelante, yo te apoyo. Esas fueron las palabras y ahí yo empecé. Obviamente que es una pelea, es David contra Goliat, porque, o sea, voy contra el candidato, hablo más fuerte, hay varios, ¿no? Pero senador en ejercicio, cantante, popular, usted sabe lo que es el aparato del Estado, digamos, con los recursos que tienen los senadores. A mí me va muy bien. Creo que hubo, en esta recorrida, he notado una ausencia del senador en el departamento, que hay que ver cómo repercute eso en la elección. Quizás por la profesión que tiene, que yo no lo juzgo, y quizás las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Y, bueno, ya tengo el mapa de lo que está sucediendo en el departamento y voy a tratar de llevar la mejor propuesta legislativa y ya lo tengo en la cabeza, lo que voy a plantear. Si te tengo que preguntar para vos cuál es el, por lo que has caminado en este año, que decís que se cumplió un año caminando los barrios y, aparte, uno te ha visto en infinidad de fotos en Instagram y en las redes sociales que reflejan esa actividad, ¿qué es lo que más, dice, pues, pucha, cuando llega senador tengo que darle solución a esto? ¿Qué es lo que visualizás? Bueno, en las ciudades grandes, estoy hablando de Santo Tomé, de la ciudad de Santa Fe, en la agenda de la gente, el problema es la inseguridad. O sea, hay barrios del noroeste de la ciudad de Santa Fe, el barrio Las Vegas, en Santo Tomé, donde no entra el colectivo, o sea, por el tema de la inseguridad. O sea, que la que es enfermera del CUS, en la que trabaja en un comercio, la que trabaja en el Iturraspe, tiene que caminar 10 cuadras hasta las paredes. Voy a poner un ejemplo, barrio Las Lomas, atrás de la iglesia del tránsito, para que él de Santa Fe y me está escuchando y quizás conozca. Ni hablar de esa persona cuando vuelve su hijo de estudiar. Usted tiene una hija, Antonio, de estudiar o de bailar, está con el corazón en la boca. Y yo creo que, yo he sido diputado, pero también sé, porque conviví en la Cámara de Frente con los senadores. Y sé que... Voy a tratar de levantar un poquitito nomás. Que tiene otro poder el senador. Yo creo que, una de las cosas que he aprendido de esto es que cuando uno es oficialista no todo está bien y cuando uno es oposición no todo está mal. Y si uno se le tiene que plantear al gobernador de turno, así sea del mismo partido, mire, yo no le voy a votar el presupuesto si usted no me pone tres patrulleros de cada lado para que entre colectivo y esa gente tenga los servicios mínimos. Y hay que hacerlo. Usted sabe por qué los senadores hace 16, 20, 24, hasta 28 años que están, porque pelean como leones la obra para su departamento. Y eso es lo que hay que hacer acá. Lamentablemente tenemos un senador que no está abocado al 100% a ese trabajo. No, no, no. Es una diferencia política que no lo tome Castelló como personal. Donde, aparte, yo lo estoy haciendo dentro del justicialismo. Yo quiero que la banca del Senado siga siendo justicialista. Y como decía el general, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y es, digamos, lo que voy a hacer. Pero creo que hubo una... Quiero... Mire, hablando de cuando a veces en la veleda de enfrente las cosas se hacen bien. El último senador que tenía una... La casa del senador en toda... Casi todas las localidades del departamento de la capital era Hugo Marcucci. Que quizás si me tocaría ganar la elección primaria tendré que competir con él. Yo voy a volver a eso. A que cada localidad tenga la casa del senador. O sea, el senador en ejercicio llevamos 42 meses de gestión. No me pregunte a mí que soy parte interesada en esto. Levanta el teléfono y pregunte al presidente comunal, al intendente. Tres veces a Emilia, cuatro veces a Recreo, cinco veces a Santo Tomé. Si usted toma el trabajo con responsabilidad y va una vez por mes a cada localidad tendría que haber ido 42 veces. No estoy hablando de la parte legislativa que quizás Castelló presentó 1.500 proyectos. No lo sé. Estoy hablando del recorrido territorial y de estar al lado del problema de la gente. La última pregunta y aprovecho para dejarle mi cariño y mi respeto hablando de senadores a toda la familia de Ricardo Cauma que un gran hombre que nos dejó por estos días. Ha estado en el gobierno de Carlos Reutemann. Sí, sí, sí. Un gran recuerdo. Un gran hombre. Un gran senador. Un gran senador, sí. Más allá de la elección nacional tengo la impresión que con Lewandowski y Frana Perotti encabezando la lista de diputados el peronismo si trabaja bien y unido tiene una oportunidad me parece a mí tiene una oportunidad de competir digo porque Lewandowski por algo ganó Rosario y va a estar acompañado no sé si con Grandinetti en la intendencia otra persona de los medios conocida y seguramente tanto Reutemann como Castelló con Frana empujan el departamento de la capital y después las intendencias bueno depende de la gestión de cada intendente en mi pueblo siempre sabía que esto iba a ocurrir nadie regala el poder y menos el peronismo y menos el peronismo acá Castelló Chiara Reutemann entre todos trataremos de que la banca del senado siga siendo justicialista entre todos trataremos que el gobernador sea justicialista no están las cosas digamos el viento viene de frente no viene de cola así que va a haber que poner todos del otro lado están todos juntos vamos a tener que hacer todo lo posible si uno quisiera hacer daño Antonio si tuviera un problema personal si hubiese participado no me lo no me lo perdonarían pero participaría por afuera saco no sé 15.000 votos 20.000 votos a quien se los voy a sacar yo creo que en un 90% del justicialismo lo mandaría a la casa digamos que ganaríamos por eso vamos a dejar todo en la cancha para que nuestro partido pueda seguir gobernando Federico Reutemann como siempre gracias por tu tiempo gracias Antonio te mando un fuerte abrazo a vos y a toda tu familia un abrazo